La vida se da Tal vez se nos va En un minuto, en un segundo Nadie lo sabrá Esa es la verdad Es la realidad ¿Qué vamos a hacer? Si un día se nos va Eso es un misterio Escucha bien lo que digo Todo lo que tienes Un día no estará Más sin embargo lo que tú eres Será tuyo para siempre Esa es la verdad Es la realidad Te quisiera besar Estar junto a ti Volverte a encontrar Poderte abrazar Vamos a gozar de nuestra vida Porque es una y nada más Vamos a gozar la vida Que la vida se va Nos merecemos mucha alegría Así que tenemos todito el día Vamos a gozar la vida Que la vida se va La vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida Vamos a gozar la vida Que la vida se va Hay que aprender a gozarla Esa es la pura verdad Vamos a gozar la vida Que la vida se va Gózate la vida Escucha esto En armonía En armonía Gózala 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 Como yo gozo la mía Gózate la vida En armonía Tú iluminas mis esperanzas Me das vida y emoción Todos los días Gózate la vida En armonía Gózala 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 Oye De noche Y también de día Gózate la vida En armonía Porque la vida A veces es muy corta Gózala Todos los días José Orlando Y sigue gozando la vida Gózate la vida Gózate la vida En armonía Un abrazo Una caricia En armonía Un buen beso Una sonrisa En armonía Disfrutemos de la vida En armonía Con amor Con alegría En armonía Gózala 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 En armonía Que yo te traigo Te traigo La música mía En armonía Me voy Gozando de la vida En armonía En armonía De la vida Gózala ¡Gózala! ¡Gózala! ¿Qué es la vida En armonía En armonía La vida La vida